La busta ambicio, no le van a llegar Tengo un flow en la vacuna quea sacan un demonio espacial Si no fue por la droga esta vía sería complicada La busta ambicio, no le van a llegar Tengo un flow en la vacuna quea sacan un demonio espacial Si no fue por la droga esta vía sería complicada Me pongo recetivo Porque tú le das sentido Y aunque estoy un tiro Con tu cuerpo del hilo Tú me haces delirar Baby, ¿dónde estás? No quiero despertar Me gustó tu mirada Pero no lo veo ya Cada día al despertar Cada paso es que me doy Cada vez es que te doy Como tú te gustas como yo soy Y sabe estar vivo en la calle No me digas nada lo que hago Baby, nunca le damos detalles Te le quito, te lo he violado Los otros no lo sé como yo Que se repite en la ocasión Para volver a perder control Y lo que pasa, pasa Como estás, baby, no me siento como en casa, casa Tú me abrazas, me ves alento y me dices Pasa, pasa Al cuarto pa' verte duro otra vez Baby, ¿cómo es? Y la cabeza a los pies Y lo que pasa, pasa Cómo estás, baby, no me siento como en casa, casa Tú me abrazas, me ves alento y me dices Pasa, pasa Al cuarto pa' verte duro otra vez Baby, ¿cómo es? Y la cabeza a los pies Baby, ¿cómo es? Baby, ¿cómo?